Ponme regando el... Vale, es que es difícil ponerte regando, ponerte cosas... En la cabeza no, pero bueno, vale, ponte rega, rega. No, pero regando el juego. No, no, sube más. Si estás regando, te subís más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Somos Juegos de Luz y soy Ricardo. Y hoy os venimos a hablar de... Aquí lo tenéis. Botanicus. Botanicus. Un juego de botánica, de plantar plantas. Es un euro. Un euro de The Beer que ha sacado ahora hace nada. Sí, de la editorial Hunching Group. Son muy buenos. Y vamos primero a ver lo que tiene el juego y seguimos hablando. ¡Gracias! 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 Pues ya habéis visto, la apariencia es de un euro y realmente es un euro. Es un juego curioso porque no lo teníamos muy localizado este juego, ¿verdad? No, no. A veces las sorpresas suceden cuando menos te lo esperas y aquí dentro de esta caja hay una sorpresa. Sí. Hay una sorpresa. A ver, tiene dos modos de juego. Sí. Primero, primero vamos a explicar el tipo de juego que es. ¿Qué es? Es un euro. Es un euro, sí. Donde tú tienes un track, unos tracks en un... En un tablero. Y luego tienes tu propio tablero personal donde haces crecer unas plantas y mueves un jardinero. Sí. Tienes tu jardín y tienes que ir plantando, pues... O sea, que estás jugando en dos sitios. Es un poco sería como, por ejemplo, el Barcelona. O sea, es que tú estás jugando en un... Y vale. Pero tienes muchos tracks en el... En el... En el tablero principal. Y esos tracks te permiten hacer varias cosas. Sobre todo también te... Esos tracks son contadores de turno. Son contadores de orden de turno. Y además son contadores de acciones especiales en otros tracks que hay en ese mismo. O sea, aquí esto es un campo abonado al combo y al... Y ahora es lo que tú decías, que es lo interesante. Lo de los dos modos de juego. Luego tiene el modo fácil, el familiar. Y luego tiene... Por la parte giras el tablero personal y giras el tablero principal. Y tienes el modo difícil. Yo tengo que decir que la primera partida la jugamos en el modo básico. Y yo me quedé un poco como... A mí la segunda partida en el modo básico me gustó, ¿eh? Cuando empiezas a pillar un juego. Sí. Era demasiado sencillo. Sí. Claro, es que aquí tiene un truco. Y es que de entrada a ti te gustan mucho los objetivos. O sea, en el modo básico no hay objetivos. Claro. Luego, los tableros son simétricos. Quiere decir, todo el mundo es un tablero muy básico con una cuadrícula. Sí, una cuadrícula. Entonces, cuando empiezas a jugar en el modo avanzado te das cuenta de que... Los tableros son asimétricos, pero absolutamente asimétricos. Cada jardín tiene una forma diferente. Incluso puntúa de forma diferente a la hora de las cosas estas. De que hay algunos que puntúan más que otros y tal. Ahí ya empezamos que cada uno juega de manera diferente. Luego, los tracks por el otro lado son también diferentes los del tablero principal. Y ahí sí que aprieta y ahí es muy chulo el juego. Sí. O sea, a mí en el modo básico me dejó un poco... A mí me gustó el modo básico. No sé, a mí no me acabó. Me pareció muy sencillo, muy básico. Muy... Y eso es todo. En cambio, luego jugamos el difícil y ahí ya sí que me ha gustado bastante. Es un juego de estos que no es complicado porque es mover, tienes las tres acciones del track de arriba y eso te permite hacer otras acciones en tu tablero. Ir subiendo las plantas, que es lo que te va dando puntos. O sea, que complicado no es la locación. Es hacer puntos. Además, que haces muchos puntos. Son de estos juegos que haces puntos. Muchos. Sí, es mucho al final también. Sí. Y también es verdad que es muy interesante porque el que va por delante puede bloquear acciones al que va por detrás. Claro. Pero si las bloquea cogiendo las mejores, las mejores suelen estar en la parte inferior, con lo que luego el otro le bloqueará. ¿Qué quiere decir? Que si tú coges las mejores acciones, en la siguiente el otro será primero y si coges las peores, el otro ya el segundo, pero tú has cogido las peores. Por ejemplo, lo de sacar animal siempre está en la parte inferior del turno, de tener orden del turno. Fijaos lo que dice. Dice, ¿habéis con unas cuantas partidas y queréis algo más? Dale la vuelta al tablero. La variante para expertos permite jugar con cuatro jardines diferentes, nuevas acciones y cartas de puntuación final que aportan más decisiones tácticas y estratégicas al juego. No os quedaréis ahí plantados. Ya sabéis qué vais a hacer. Además, la parte avanzada te permite, si juegas bien, poder robar más cartas de objetivo. Con lo que al final estás ahí, que sí que es lo que es de esos juegos que al final estás ahí apretando, apretando, porque ¿cuántos turnos puede tener? Pues no sé qué puede tener. Diez, veinte turnos, como mucho puede tener el juego. No lo sé. Sí, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho por dos, dieciséis. En el modo básico diecisiete, en el modo avanzado dieciséis. Es un juego muy agradable de jugar, ¿eh? Eso sí, vaya por delante. No es un euro aquello súper duro. No. Sí que es verdad que parece familiar cuando lo juegas por la banda normal. Sí. Perdón. Pero luego cuando lo juegas por la banda avanzada, ya te das cuenta que ahí ya es un poco más complicado. Sí. O sea, yo quizá lo jugaría una partida en el modo básico para un poco ver cómo va, cómo mover el jardín. Empezaros también con el... Sí. Empezamos en el modo... Bueno, pagando uno. Pagando uno. Aquí, según por qué camino pasa, tienes que pagar una burrada, el dinero aprieta, el agua aprieta, todo aprieta. Claro, porque la cuestión es, me voy al track para ganar dinero, pero entonces no avanzo en el jardín, no hago nada, solo consigo dinero. Es como un poco... Claro, tienes que ir equilibrando la cosa. Claro, porque es muy divertido porque el juego, tu parterre, durante el juego, estás puntuando unos objetivos que hay en horizontal, ¿vale? En horizontal, que son, digamos, el sencillo, la familia te pide que tengas dos plantas de nivel 2 y una planta de nivel 3, y te voy a dar 10 puntos, que apuntes en el momento. Y además tienes un avanzado, que si esa familia le consigues, en el que viene impreso en el tablero, consigues, te mueve otra ficha que ya es el avanzado. Que te piden algo más difícil, te da más puntos. Claro, pero es lo mismo para todos, ¿vale? Pero en el otro tablero no, en el otro es diferente y además hay algunos que tienen más que otros. Pero además el juego lo que hace es que cuando acabas, dices, vale, yo me echo mis horizontales, pero ojo, las verticales te puntúan al final del juego. Sí. De otra forma, que tienes que tenerla completa y puntúa la flor más grande, más bonita. Entonces puntúas por muchos sitios, al final, a lo mejor al final, de repente haces 30 y pico, has acabado la partida y haces 30 y pico puntos. Sí. Es una sala de puntos muy divertida. El juego viene con unas cajitas de cartón para guardar las cosas, bueno, es un juego, para el precio que tienes, está bien, de calidades y tal. Es un juego que yo os diría es que lo probéis, si os gustan los euros. A nosotros nos ha gustado mucho, y eso que al principio, es lo que digo, a mí la primera partida me quedó, me dejó un poco fría, después jugamos al modo avanzado y a mí me ha gustado bastante. Es de esos juegos que, además, estamos en, que a mí me gustan mucho los euros duros, pero no sé, estamos en una época en la que este tipo de euros como que nos entran mejor. También porque es eso, porque tenemos muchos, porque si llevas un mes sin jugarlo, lo sacas y tampoco es tan complicado recordarlo. Ese es el secreto. Esto lo sacas y esto tiene cuatro reglas. Claro. Y esto lo puedes volver a jugar rápido. Incluso te diría, pues, por ejemplo, incluso fíjate un euro que es medio, como el de las abejas, como se llamaba el Honeywood, ese ya tiene reglas y volver a sacarlo tienes que leer del manual. Este no, este es muy sencillo. Y es un sencillo pero es profundo. Entonces dices, te lo puedes sacar dentro de 15 días y lo vuelves a jugar. Y esto se lo llevaremos a jugar con más gente para que lo prueben, porque es que es un juego que funciona muy bien. Euro medio, que se complica en el segundo plan, pero es un euro medio. Aquí no hay mil cosas. Así que es verdad que tiene un aire. Son autores italianos. Iberi Massini y Samueli Tabellini. Pues sí, son italianos. Tiene un aire italiano y son italianos. Será de la escuela italiana, sí. Tiene un aire de la escuela italiana con los tracks, pocos turnos. Yo nunca había visto lo de... Bueno, el jardín me ha recordado. Lo único sitio donde había visto yo un jardín era en el Midwin, que tenías un jugador que tenía un jardín que también tenías que plantar con polinomios. Aquí no, aquí tú tienes que plantar consiguiendo... Si le quitas las plantas sería... Tienes que tener tantos treses en vertical, tantos doses, tantos uno de una cuadrícula. Pues es eso lo que vas a trasladar a plantas. Que las plantas son de nivel 1, 2, 3 y 4. El juego es muy bonito. Es bonito que hay que reconocerlo. Es bonito en mesa. Queda muy colorido. El tener... A mí me gusta mucho un juego que tenga dos modalidades de juego tan diferentes. Bueno, ¿tan diferentes? Sí, que uno que si no te gustan cosas muy complejas lo puedes jugar aquí en una, pero si quieres algo más profundo lo puedes jugar en la otra que es bastante más profundo. A mí eso me gusta mucho, esas dos diferencias. Aquí pone nivel medio, dificultad media, 10 años o más, 2 a 4 cuadrículas. Es que solo cambiando el tablero y metiéndole todo lo que tienes que pagar para mover el jardinero, que las cuadrículas ya no son cuadrículas. Porque eso sale como de la cabeza. Sí, eso, solo con eso. Si es que básicamente es solo con eso. Porque el resto sí. Bueno, ya ser asimétrico, claro, tú estabas acostumbrado a jugar así y aquí yo lo que me pasaba, si quiero ir de aquí a aquí tengo que hacer un camino, pierdo tantos turnos. Tienes que medir mucho más las acciones en el avanzado, en el otro es más mundo libre, yo me voy moviendo, voy regando y es muy fácil hacer todas las verticales. En el avanzado es bastante difícil porque el tablero no te permite, o sea, digamos que el normal es un juego amable que te permite hacerlo todo, el avanzado no te da para todo. Y ahí es donde dices, ostras, o optimizo y voy a lo que me da puntos o no voy a sacar nada. Sí, a mí es un juego que me ha sorprendido para bien, tampoco, quizá la temática tampoco es algo que a mí me llame mucho, pero a la hora de ponerme a jugarlo, o sea, me ha gustado mucho. La temática está bien, y las piezas de manita con los... Bueno, sí. Claro, ove, que no he explicado que el avanzado tiene unos animales que te dan unos poderes. Bueno, sí, porque los colocas en partes del tablero y entonces te dan puntos extra, te dan... Te dan, por ejemplo, si tú estás puntuando o si hay uno que se lo colocas ahí, cada vez que puntuas otra cosa, ese animalito te dará más puntos y además estás liberando una parte de tu jardín porque el animalito de repente se aposa en el jardín y no puedes plantar porque está ahí con su madriguera. Eso también está muy chulo en el normal, en el normal simplemente es una rueda donde tú vas subiendo puntos. Es muy original, es un juego muy original. Bueno, no he inventado nada tampoco, ¿eh? Pero es, no sé, es muy chulo, a mí me ha gustado. Creo que, creo que se va a quedar y lo vamos a seguir jugando. Sí, se va a quedar. Porque hay juegos de esos que te gustan, pero sabes que con el tiempo se va a quedar ahí cogiendo polvo. Me da la sensación, ya veremos más adelante, pero me da la sensación de que este... Sí. Esto es como cuando tienes un juego de estos de... Yo qué sé, que tampoco son, no son juegos muy complicados de reglas. Es que el problema de este, por ejemplo, mira, estoy viendo ahí el Rattas de Wister o el gran motelabostia. O el Castillo de Burgundy, que es un juegazo. Si lo quieres volver a sacar a cabo de un año, tienes que darte reglas, ¿eh? Este no tiene tantas reglas. Este, es que las reglas es... Si es que lo tienes todo impreso en el tablero, además está todo impreso en el tablero. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir al manual? Nada, ni una. Todas las acciones están impresas en el tablero, lo que tienes que pagar, todo. Las cartas, yo creo que hemos ido... Nada, en la primera partida, en la primera partida, para las cartas de objetivos. Puede. Que no están todas, eso es lo que no... No sabíamos si puntuaban los objetivos aquellas, las familias normales o las familias especiales. Pero una vez has jugado una partida, no vuelves a controlar el manual en tu vida, porque es súper sencillo, los iconos, es muy sencillo todo. Está hecho para muy visual, que todo sea muy sencillo. No significa que sea un juego sencillo. No, 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 además está todo en los tableros. Sí, está todo impreso en tu tablero y en el tablero general. ¿Qué puntuación le daría? A mí me ha gustado, es lo que te digo, en el modo avanzado, ¿eh? Solo siete y medio, ocho, un ocho. Sí, un euro medio... En el modo avanzado, a mí. Sí, pero como tiene los dos modos, si sois de jugar, que no os guste tanto complicarlo en la vida, jugáis por el otro modo. Si es que es lo bueno que tiene. O lo jugáis en modo avanzado y si un día os viene alguien que juega al Catán, pues le sacáis la otra parte del tablero y que aprenda a jugar a esto. Porque además, lo bueno de tener dos modos es que te permite llegar al modo complejo, al modo avanzado, a través del modo normal. Cada que ya te dice, ¿quieres algo más? Pues claro, cuando juegas en modo básico, como hay que jugar muchos euros, es lo que tú decías. Quiero algo más. Y lo trae, o sea, yo sí que este juego sé que estaba en la lista de SEALS de ESEN hace no sé cuánto tiempo y tal. Vi que tenía mucho... Y de Vir lo ha traído, la verdad, la edición está chula y el juego está muy chulo. Para mí ha sido una sorpresa. Sí, a mí me ha gustado mucho. Yo no me lo esperaba. No, yo tampoco. Yo no me lo esperaba. Vale, pues esta ha sido nuestra opinión de Botanicus. Nos vemos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.